De verdad que todos nos sentimos muy contentos, este es un legado que nos dejó el presidente Chávez y gracias a Jorge, bueno, hoy en día se nos está cumpliendo eso. Nosotros estamos trabajando sobre eso, sobre la mesa técnica, sobre la misión tricolor, todos los consejos comunales, unidos con el movimiento que se está formando aquí en la comunidad ahora. Y bueno, nos sentimos muy bien, muy halagados, muy complacidos de que esté Jorge Rodríguez en nuestra comunidad. Nosotros estamos haciendo un proyecto, varios proyectos aquí en el barrio Los Sintechos, de agua blanca, agua servida, caminería, desmarazación en la parte alta y una convivencia ciudadana con todo el sector del barrio Los Sintechos. Y por eso le hacemos un llamado a los barrios adyacentes, pues, que se incorporen a nosotros. El gobierno de calle no es otra cosa que estar directamente con el pueblo, bajo el sol, bajo la lluvia, en las condiciones que sea, atendiendo las necesidades del pueblo, sobre todo las necesidades de aquí, de Los Sintechos. Este barrio, que es un barrio heroico, este barrio que, como todos los barrios de Caracas, se levantó con las manos, con la fuerza de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, que fueron reprimidos, que fueron arrojados a los peores terrenos, a los terrenos que la lluvia significa angustia, significa riesgo. Eso es el gobierno de calle. Y por eso Maduro lanza el barrio tricolor. Venir aquí con una empresa y decirle, esto es lo que hay que hacer. A decirle, esta es la empresa contratista. No, señor. Es el pueblo, es Los Sintechos, los que dicen lo que hay que hacer. Aquí hay Los Sintechos. Y es por eso que ustedes se organizaron en mesa de trabajo. Son 50 millones de bolívares, que no son para que vengan en presa, sino ustedes mismos, junto con la alcaldía, junto con el gobierno de la capital, quienes se encarguen de ejecutar las obras. Medio asomando sus narices, aquellos que antes reprimían al pueblo, aquellos que cuando tuvieron un poquitico de poder, volcaron las armas contra nuestro pueblo. No tuvieron empacho en echarle bombas lacrimógenas a nuestros abuelitos cuando salían a reclamar una pensión que tuvo que venir Chávez y la Revolución a reivindicarnos y a darle su pensión. Acompáñennos en la batalla del 8 de diciembre. Que los pueblos sigan por nosotros después del 8 de diciembre para gobernar la Caracas Metropolitana con el pueblo, para el pueblo. Que derrotemos definitivamente a esa vampirocracia pestilente que quiere clavarle los colmillos en el cuello al pueblo venezolano.